Al igual que está la delegación, llevará a cabo otras obras en diferentes puntos del municipio. Trabajos inicialmente no incluidos en el presupuesto municipal y que sin embargo el ayuntamiento asume... ...al tratarse de proyectos de emergencia derivados de los temporales de diciembre... ...y también ante la falta de recursos del gobierno central. Esta es una de las consecuencias de las trombas de agua. Cinco muros que además estaban en peligro de caída y que nosotros no podemos estar con los brazos cruzados. A nuestro gobierno de responsabilidad máxima decidimos gastarnos dinero de los presupuestos municipales... ...para que no ocurra ninguna desgracia, ni aquí ni en otro sitio donde hemos actuado. Ya le vamos por encima del millón de euros lo que nos estamos gastando que tenía que haber pagado el gobierno de España... ...que tenía que haber ejecutado el gobierno de España. Los trabajos que se extenderán durante unos tres meses y que están muy avanzados... ...se han priorizado al encontrarse en una zona de mucho tránsito, en una barriada muy popular... ...del riesgo que suponía para vehículos y peatones, el deterioro de las escaleras y los muros. Es una actuación que tiene un tiempo estimado de ejecución de tres meses... ...aunque la verdad que van bastante deprisa en la ejecución y puede ser que adelanten bastante... ...y un presupuesto de ejecución de 153.000 euros... ...que consiste en lo que he dicho anteriormente, la reconstrucción de cinco muros... ...bueno, primero demolición y luego ya reconstrucción de cinco muros y de la escalera que está aquí detrás. No será esta la única actuación. El ayuntamiento ya prepara otros proyectos, algunos de gran envergadura, para paliar los daños de las intensas murias. Estas obras de emergencia en La Patera son, según el alcalde, solo un ejemplo de la dejadez del gobierno central hacia Marbella. Bernal recordaba que además de los desperfectos ocasionados por el temporal y cuantificados en 27 millones de euros... ...la ciudad sigue sin recibir fondos para actuaciones que, asegura, también son competencia del Estado. Entre ellas, la limpieza de determinadas áreas, la seguridad ciudadana o el saneamiento del municipio. Por ejemplo, la cobertura de seguridad. La Policía Nacional tiene un 30% de efectivos menos de los que tendría que tener, y esto lo ha declarado el propio ministerio... ...pero encima, cuando llega el verano, se triplica la población, pero una tercera parte de los policías nacionales se reducen por las vacaciones. Por lo tanto, tenemos hasta menos policías en verano que en el mes de febrero. En viales, pues prácticamente igual, estamos actuando. ¿Estáis viendo cómo, por ejemplo, el saneamiento lo está subiendo el Ayuntamiento de Marbella cuando tendría que asumirlo a COSOR? ¿O estáis viendo cómo las reposiciones de playa las está haciendo el Ayuntamiento de Marbella cuando tendría que hacerlo el Ministerio de Fomento?